Si te vas Ya no te detengas No mires atrás Esta vez No me temblarán las piernas Mis pasos no irás Me cansé De salir corriendo De besar tu suelo Y implorarte más Fueron tantos los inviernos Sol ante el espejo Viéndote marchar Sobran ganas De pedirte que te quedes Sobran ganas De buscarte una vez más No puedo Te miro a los ojos Veo ansias de volar Sobran ganas Porque te necesito Sobran ganas Porque eres el motivo No quiero ser piedra En el camino Verte contra mi luchar No quiero ser piedra No quiero ser piedra Me cansé De abrazar tus miedos No quiero en el pecho Más puntos suspensivos No malgastemos más tiempo Relayando un cuento No tiene final Sobran ganas Sobran ganas De pedirte que te quedes Sobran ganas De buscarte una vez más No puedo Te miro a los ojos Veo ansias de volar Sobran ganas Porque te necesito Sobran ganas Porque eres el motivo No quiero ser piedra En el camino Verte contra mi luchar No quiero ser piedra En el camino Verte contra mi luchar Sobran ganas Sobran ganas Gracias por ver el video